Oh, dulce tentación que llegas a mí, morderte o no morderte, necesito alejarme, pero necesito conocerte. Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Cuándo es la noche? El viernes 27 ¿Cuándo pueden decir hoy? ¿Cómo? Hoy pueden decir ¿Ah, hoy 27? ¿Qué le vamos a mentir a la gente? Nosotros somos Rumbo Flamenco un grupo de Flamenco Fusión de acá de la ciudad de Fiskemenuco General Roca y nos vamos a estar presentando hoy viernes en el bar La Esquina de Tucumán y Córdoba a las 23 horas y bueno, vamos a estar haciendo un repertorio que en la mayoría van a ser los temas que van a integrar nuestro primer trabajo discográfico que está pronto a salir, ahora en octubre, así que esperemos tenerlo pronto y bueno, van a ser esos temas, más los temas nuevos del grupo también que están todos los temas en octubre, así que en octubre, así que en octubre, así que Bueno, las entradas tienen un valor en puertas de 30 pesos y anticipadas un valor de 20 pesos que bueno por ahí nos pueden contactar más fácil por facebook a Rumbo Flamenco y piden ahí las entradas y bueno nos hacen la reserva. Y van a haber músicos invitados también. Y va a estar el cuarto integrante que ahora está de manera admisible. Claro, patrón por tu corazón. Rumbo Flamenco fusión con Tero y Tero Arti. La invitación entonces es hoy viernes 27 en la esquina Tucumán y Córdoba a las 23 horas. Y bueno, vaya. Espectaculante, si. Probablemente fusión con Tero y Tero Arti. Tero Arti. Música 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 Música